Quiero decirte, si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana y cada día sale... Debe de la mañana, 12 minutos. Temperatura actual 18 grados, humedad 69%. ¿Para comunicarse con nosotros? 4.85.220, el contestador 4.83.583, mensaje texto y whatsapp 1546.9560. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bienvenido a esta mañana de miércoles retro. Así es. Veo que están todos con las frutas, ¿qué pasó? ¿Arricaron la dieta? Es el cuidado del post... verano, ¿no? Entré, están con una banana, acá con una manzana. Está bien. Hay que cuidarse, ¿no, Lupe? Y sí. Es más, ayer trajimos cereales. Es verdad. Faltaría un yogur con cereales, por favor. Sin cuidarse, después se esclavan un kilo de helado. Ah, bueno. Bueno, pero no es lo mismo cuidarse toda la semana, clavarse un kilo de helado, que clavarse un kilo de helado todos los días. Exacto, y sin cuidarse. Mejor no me hagan hablar. Bueno, me voy a la ciudad de Ramallo. Está Estefanía Correa allí, ella es periodista del canal y el sitio web de Ramallo Noticias. Y vamos a hablar con ella, a través de tu radio, obviamente, preocupación que tiene la localidad con un caso que se conoció en las últimas horas y el que hay una sospecha de un abuso sexual de una criatura de dos años. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Danilo? ¿Cómo va? Gracias. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Decime bien cómo se llama tu página ahí en Ramallo. Mi página es Ramallo Noticias. Ramallo Noticias, ahí está. Sí. Así la pueden ingresar y ver las noticias. Bueno, ¿qué se sabe de este hecho, Estefanía? Mira, como vos decías, un episodio, un hecho que conmocionó a toda la sociedad de Ramallo cuando salió a la luz pública, que esto fue el domingo pasado, cuando empezamos a tener alguna información sobre el hecho, el domingo 14, pero se produjo durante la semana anterior y se desarrolla en la ciudad de San Nicolás. Se trata de una nena de dos años y nueve meses que el día 10 de enero, el miércoles 10 de enero, fue internada en el sanatorio Nuestra Señora de Luján, en San Nicolás. A partir de allí se la empezó a estudiar. Había ido desde Ramallo, había sido trasladada de alguna manera, claro. En realidad los médicos le habían sugerido a la mamá que buscara un centro de mayor complejidad, no es que fue derivada desde aquí en ambulancia ni nada por el estilo. La nena llega a San Nicolás con un diagnóstico de una ecografía que indicaba la presencia de una masa en la zona de sus intestinos. Estaba con algunos trastornos para orinar la pequeña. Empiezan a estudiar, la mantienen internada y finalmente el día sábado los médicos de ese sanatorio deciden operarla. Y allí en la cirugía, bueno, constatan exactamente la presencia de esa masa en la zona de sus intestinos, tuvieron que extraerla. De hecho la nena queda luego con una secuela, con un ano contra natura, producto de que le hayan extirpado esta masa que ocupaba una zona de sus intestinos. Y en esa cirugía los médicos detectan que esta herida que ya tenía, esta lesión que tenía el intestino, era compatible con una lesión en la zona rectal. Inmediatamente se piensa en el hecho de abuso y los médicos, como marca la ley, dan intervención a la Comisaría de la Mujer, en este caso de la ciudad de San Nicolás, dejando por ciento a la denuncia de una sospecha de un hecho de abuso sexual. El domingo el tema toma estado público y bueno, allí se generó en primera instancia mucho cuestionamiento en Ramallo, hacia cuál había sido la actitud del hospital y de los profesionales de Ramallo. Porque alguna información decía que la nena había estado en el hospital internada y que bueno, acá no se había detectado la situación. Nosotros fuimos y pudimos hablar con el director del hospital Romendio, el doctor Rubén Millán, que nos indicó que esta nena fue atendida en dos oportunidades en Ramallo, una vez por guardia y otra vez por consultorio, pero que había llegado hasta allí con un cuadro de fiebre y que no existía ninguna sospecha de que se pudiera tocar de un abuso. En el hospital Romendio fue donde se hizo la ecografía, aparece esta masa y a partir de ahí el profesional que la estaba tratando le dice que bueno, convenía hacer análisis de mayor complejidad, que Ramallo no contaba, que por eso convenía que se fueran a San Nicolás y bueno, y ahí sucedió todo lo que yo te estaba relatando. Estefanía, ¿las sospechas recaen sobre el núcleo familiar de la chiquita? Mira, hay mucho hermetismo en torno a eso, no ha trascendido, uno supone, y ya no hablando de este caso particular, sino que en las generalidades de este tipo de hechos se sabe que las primeras sospechas recaen sobre el círculo más cercano, porque pensemos que hablamos de una criatura de dos años y nueve meses que está bajo la órbita del cuidado de sus padres, de sus madres, o sea, uno tiene control sobre la criatura, sobre quién tiene acceso a ella o no, ¿no es cierto? Pero oficialmente no ha trascendido hacia quién están apuntadas las sospechas. Decime, ¿este cuadro que después deriva en la intervención pudo haber sido también de alguna manera impulsado por el hecho de violación de confirmarse? ¿Sospechan eso los médicos? Mirá, yo lo consulté con algunos profesionales y me dicen que sí, que esa lesión que ella tiene en la zona intestinal, se condice con el hecho del abuso sexual, ¿no es cierto?, la dejación a la que ella ha sido sometida. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está la chiquita ahora? Continuaba internada, pero en buen estado. La información nos tuvimos que en algún momento estuvo muy complicada, pero bueno, afortunadamente ya hace una semana que la nena está evolucionando y que estaba en buen estado, bueno, con esta secuela que yo te mencionaba, que le va a llevar por lo menos seis meses de recuperación. Realmente un hecho lamentable y ojalá, digo, se pueda esclarecer pronto qué fue lo que ha pasado con esta situación, sobre todo para saber en definitiva concretamente qué ocurrió, ¿no?, eficientemente, y si esto se comprueba que los responsables sean castigados como corresponde, porque ya estamos hablando de una criatura de dos años, algo realmente increíble. Increíble. Totalmente, totalmente. Esto es lo que ha causado más conmoción, ¿no es cierto? Uno piensa en una criatura tan pequeña y que haya sido sometida a semejante cosa y todos los derechos de ellas que han sido vulnerados, así que no queda otra que esperar que quien haya sido responsable sea rápidamente ubicado y que pague por lo que hizo. Estefanía, te dejo un cariño. Gracias por habernos atendido. No, por favor, Daniela. Que tengan buen día. Vos también, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Nuestra colega allí de Ramallo, Estefanía Correa, de Ramallo Noticias, el sitio digital y del canal de cable de la localidad de Ramallo.